Francisco Martínez ha hecho un repaso ante los medios de muchos de los temas que han tratado en la reunión mantenida con los mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. El Secretario de Estado de Seguridad también se ha referido a la polémica modificación de la ley de extranjería que permite las devoluciones en caliente. No es cubrir una laguna normativa sino hacer más claro cuál es el marco jurídico en el que actúa un cuerpo policial, en este caso la Guardia Civil, que tiene nada menos que evitar que se produzcan entradas irregulares en nuestro territorio. Martínez ha alabado la labor de la Guardia Civil en el perímetro fronterizo. ¿Tiene que hacerlo proporcionadamente? Por supuesto. ¿Lo hace proporcionadamente? Por supuesto. Sobre la apertura de las oficinas de asilo inauguradas por el ministro del Interior y en donde aún no se ha registrado ninguna petición, Martínez ha subrayado que funcionan a la perfección. Esperemos un tiempo para hacer esa valoración pero yo creo que no falla nada, yo creo que está perfectamente a disposición de quienes puedan ejercer ese derecho a solicitar la protección internacional. Otra de las cuestiones tratadas en la reunión con los mandos ha sido la posibilidad de aumentar efectivos. Por el momento, ha reconocido Martínez, esa posibilidad no se contempla. En este momento no hay una previsión de incrementar plantillas sino de hacer que esos efectivos trabajen de una forma mejor organizada o más racional para cumplir sus funciones. El yihadismo ha sido otro de los asuntos analizados en este encuentro. Aunque Martínez ha recalcado que es un tema que se ha tratado en muchas reuniones y no solo en la que se ha llevado a cabo en Ceuta. Sobre este tema, el secretario de Estado de Seguridad se ha mostrado satisfecho con la cooperación entre España y Marruecos. Es magnífica, es una cooperación que está en, bueno, casi le podría decir en niveles históricos. Entonces, vamos a hacer un tema que se ha intentado. Entonces, vamos a hacer un tema que se ha intentado. Vamos a hacer un tema que se ha intentado. Gracias.